Lugar en los 8 Ojo, Valdín, remate, pierna, zurdo, que golaza Gutiérrez GOOOOOOOL Del Deportivo Independiente Medellín Germán Germán Gutiérrez de media distancia Cómo le pegaste a esa pelota Germán ¡Qué pedazo de gol de media distancia! Y Chaverra no pudo en esta oportunidad Señoras y señores El Medellín se va al frente Uno tiene el poderoso Cero el Atlético Bucarabanga, Campo Elías, Terán